Beatificación masiva en Madrid del sucesor de José María Escriba de Balaguer al frente del Opus Dei. Miles de personas han acudido a la ceremonia religiosa que ha convertido en beato a Álvaro del Portillo. Fue uno de los impulsores del papel de los laicos en la Iglesia. Hoy los ministros de Guindos y Fernández Díaz han acudido a título personal. Miles de personas en Valdebebas Para acoger la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de José María Escriba de Balaguer al frente del Opus Dei. Vienen de toda España y del mundo. Estoy encantada de la vida, he venido desde Barcelona. Yo vivo en el Paraguay. Venimos de Paraguay para la beatificación de don Álvaro. Venimos desde Chile, muy lejos. Estoy muy feliz de estar aquí. Son fieles y simpatizantes con el Opus Dei que han llegado de más de 80 países. Ni siquiera el ministro de Economía Luis de Guindos y del Interior Jorge Fernández Díaz se han querido perder este evento multitudinario. Emoción entre los asistentes. Pues se vive con una emoción impresionante. Muy emocionante, intenso. Y emoción, alegría. Contentísimos. Siempre es una alegría para la Iglesia que beatifiquen a un cristiano, ¿no? Alegría que se ha fletado en los más de 1.600 autobuses que aparecían hoy. Una estampa que vuelve a mostrar el poder de convocatoria que tiene el Opus Dei.